Hola amigos del Autocaravanista Bloguero, bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar el contenido de este paquete, que es ni más ni menos el que dicen que es el mejor secador a 12 voltios que hay ahora mismo para nuestras autocaravanas. ¿Por qué me decanté por este secador exactamente? Lo primero, para cuidar las baterías. No quiero poner un inversor grande, no quiero andar dependiendo de inversores grandes. Lo segundo, el que tenga inversor grande y un secador de pelo de casa de 800, 1000, 1200 vatios, eso se come las baterías que da gusto. Estuve mirando tanto los foros, los grupos de Facebook y los grupos de WhatsApp y demás, y todo el mundo decía que los secadores de 12 voltios que no eran nada, que era tirar el dinero. De hecho, son tan malos que son súper baratos, que apenas tira aire o apenas tira aire caliente o en fin. Entonces, yo hace tiempo que tenía mirado este secador de pelo, lo que pasa es que era, antes cuando salió, era con instalación. Había que hacer una instalación por detrás de las paredes del baño, porque va por conductos y demás, ahora os lo enseño. Había que hacer agujeros nuevos y eso, me parecía muy caro, aparte de la instalación y todo eso. Esta empresa lleva cerca de un año o así, me han dicho, he estado hablando con ellos. Y desde este verano para acá, no sé exactamente, no me acuerdo cuándo me dijeron, me parecía en septiembre o por ahí, han sacado el modelo que es extraíble. O sea, que tú lo utilizas, lo puedes dejar siempre enchufado, te anula la salida del baño, o lo puedes quitar, o sea, te duchas y luego lo pones. Eso fue lo que más me convenció, de tener una instalación de quita y pon. Vamos a ver lo que viene en el paquete. Lo primero, os voy a pedir perdón, no es un unboxing, como lo llaman ahora al 100%, puesto que, como veis, ya está abierto, porque en mi casa recibo bastantes paquetes y demás, entonces, primero tengo que saber lo que viene, antes de enseñaroslo. Viene con unas instrucciones, aunque es muy facilito de montar, o sea, veréis que no lleva nada, el mismo aparato es para talación fija, como para ponerlo de quita y pon. Os tiene que venir la toma que va a vuestro tipo de calefacción. Esto lo tenéis que pedir, fijaos bien, si veis, tiene aquí una ranura, que esta es para truma. A ver si, no sé si enfocará bien o no. Ahora, ¿veis? La T de truma. Si tenéis calefacción huevasto, la tenéis que pedir con la toma que pone aquí, la W. Ahí. De huevasto. Si os fijáis, las salidas no son exactamente iguales. La forma de ponerlo es, tenéis que poner la palometa esta de abrir y cerrar en medio, y justo es donde se mete el secador, hasta que hace un clac. Ahí. Vamos a sacar el ventilador. Que es como los tipos de hotel, parece que tiene una clavija con un teléfono. Y por aquí detrás vemos que simplemente es un motor a 12 voltios con un interruptor. Lo que hay que hacer es quitar, esto es para dejarlo en la instalación fija. Para ponerlo en móvil, lo que tenemos que hacer es quitar este gancho de tubo. Viene, bueno, deciros que no viene nada más que eso. Y bastante cable, ya te viene con el enchufe a 12 voltios y un botoncito que creo que se ilumina. Le quitamos los cuatro tornillos y le quitamos esto. Esto lo podemos desechar, guardar o lo que queráis. Aquí viene una clema que es tan sencillo como poner cada cable en un sitio. Lo primero que tenemos que hacer es pasar los dos cablecitos por el agujero, cinco agujeros para cuatro tornillos. El tornillo este que está aquí arriba del todo, pasamos los dos cables en este sentido. Y una vez que esté pasado, hacemos un nudo. Esto que es para cuando alguna vez tiro del cable que no se suelte ni se rompa nada. Y luego ya una vez aquí, ya es poner el negro con el negro y el rojo con el rojo. Es súper sencillo. ¿Veis? Aunque lleve el cable que no tenga mucha puntita de cable, lo podéis atornillar exactamente igual en la clema. Puesto que hace, aunque haga contacto con el tornillo y con el cobre que va dentro de la clema, es suficiente y funciona igual. Hacemos lo mismo con el rojo. Esto lo metemos por aquí dentro. Y ponemos los tornillos, los mismos tornillos que hemos quitado. Tan sencillo como esto. Ahora os voy a enseñar la forma que se instala en el baño. En primer lugar, se enchufa el conector de mechero. Os acordaréis de que aquí puse dos, el de abajo es el de 220 y el de arriba es el de 12. Se enchufa y se enciende. A continuación, la toma de la calefacción de nuestra autocaravana la abrimos. Aunque lo más seguro es que ya estuviese abierta porque nos acabamos de duchar. Y simplemente tenemos que hacer encajar la cajita esta de toma nuestra. Ahí, hasta que hace un pequeño clic. Luego se enciende la centralita si no la teníamos encendida ya. Por supuesto, se enciende la luz porque si no, no funciona el enchufe. Luego, encendemos la calefacción. A continuación, seleccionamos el simbolito de la autocaravana y lo ponemos al máximo, que son 30 grados. A continuación, deberemos seleccionar el ventilador que está en eco. Lo ponemos en high para que eche más aire. Luego cerramos todas las salidas de aire de la autocaravana que tengamos. Yo en mi caso tengo aquí en la entrada, atrás en el dormitorio de los niños, en la capuchina y debajo de los pies del salón. Se cierran todas. A continuación, ya puedo descolgar el secador. Le doy al botón de encendido. Y ya me puedo secar el pelo perfectamente. Yo no puedo enseñaros en mi pelo el efecto del ventilador. Pero sí que puedo enseñaros, por ejemplo, una toalla de baño. Así es como la mueve. También me gustaría destacar una cosa, que veáis que está casi casi en el suelo, a unos 20 centímetros escasos. Y yo estoy ahora mismo fuera del baño. O sea, la manguera es totalmente flexible, que puedo secarme el pelo con él. Esto lo digo porque hay gente que tiene la toma de ventilación del baño, la tiene justo a ras del suelo. Pero también quiero que veáis que esta toma, por ejemplo, está aquí a ras del suelo. O sea, no hay ni un dedo de diferencia. Podría poner el secador perfectamente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Más que un brico, esto ha sido enseñaros un poco el secador este, que yo creo que es una pasada. Ya lo han probado mi mujer y mi hija. Seca realmente bien el pelo. No gasta apenas batería al ser de 12 voltios. Sale el aire calentito y con presión. No tenemos la necesidad de comprar un inversor grande que nos funda las baterías de nuestra autocaravana. Si alguno está interesado en comprar uno, que me avise. Porque está hablando con el fabricante y me puede sacar unos buenos precios si quiero. Así que nada, espero que os suscribáis al canal, que le dais un like y hasta el próximo vídeo. Adiós.